Hola a todos, este video es básicamente para dos cosas. La primera es, ¿qué pasó con lo del Maleficarum Fest? Y la segunda es, ¿dónde y cuándo vamos a volver a tocar con el Ensemble Shivalva, Cover to Support Eternus? Pues bueno, la primera, la dinámica que habíamos hecho en el evento de Facebook era que nos ayudaran para que los organizadores del Maleficarum nos voltearan a ver y nos invitaran a tocar al Maleficarum. ¿Qué pasó? Pues que funcionó, funcionó muy bien. Los organizadores se pusieron en contacto con nosotros, nos estuvieron diciendo que les gustó mucho el proyecto del Ensemble Shivalva, que les encantaría hacer algo con nosotros y nos dijeron también que en el Maleficarum todos los horarios ya están cubiertos. Entonces no podían tener como un espacio para nosotros porque ya desde hace meses que el evento estaba organizado y que ya no tenían un lugar donde poder presentar el ensamble. Entonces, la segunda cosa que quiero platicarles aquí es, ¿cuándo y dónde vamos a volver a tocar? Pues bueno, estamos así a la vuelta de la esquina del Día de Muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese día literalmente se abren al público las puertas de todos los panteones de la ciudad. Y esto que quiere decir, pues que literalmente tenemos la puerta abierta para ir a tocar covers de Sopor Eternos a cualquier panteón de la ciudad. Y si ustedes quieren escuchar otra vez covers de Sopor Eternos en un panteón, vamos a hacer una dinámica. Y esa dinámica consiste en lo siguiente, bueno, en la página de Facebook que pueden encontrar como Ensamble Chivalva o como B.ajax o como Susurratos Peluncae hay una publicación que voy a poner como marcada para que quede hasta arriba y necesito que compartan esa publicación y que etiqueten a sus amigos en esa publicación y dependiendo del número de interesados vamos o no vamos a hacer el evento. El límite para compartir esta imagen es el día 15 de octubre, que ya es unos días. Entonces si alcanzamos esa meta del número de gente interesada, entonces ya abriremos un evento en Facebook para hacer una dinámica en la cual ustedes nos digan en qué panteón de la ciudad les gustaría que toquemos. Pero pues bueno, vámonos por partes. Bueno, primero necesito que compartan esa imagen que etiqueten a sus amigos para que más gente que esté interesada en escuchar Ensamble Chivalva tocando unos covers de Sopor Eternos pues se entere de que se puede hacer este evento y mientras yo les voy a tener noticias, ¿ok? Pues gracias entonces y nos estamos viendo pronto.